Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fraganza y llenarme de contigo Quiero tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pobreza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte a ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu brazo lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Y que tu pobreza pueda yo imitar Quiero ser tu amiga Quiero ser tu amiga Quiero estar contigo Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pobreza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo